En esta casa, aquí nació mi madre, nació mi abuelo y mi bisabuelo y generaciones anteriores somos descendientes de negros, esclavos, africanos que llegaron a estas tierras. Ya es conocido en qué condiciones y hace muchos años atrás, parte de aquí fuimos prácticamente hispanizados, desarraigados de nuestras costumbres, nuestras tradiciones culturales como comidas, idiomas, y lo único que pudimos sostener y mantener hasta hoy día fue nuestro toque de tambor, el candombe, que es lo que más claro expresamos de herencia africana.